Yo soy Sofí y los papis, R.A.S.I.T.E. Fue cuando mi cuerpo al escuchar y mis pies comenzaron a bailar Esta cumbia que suena muy bien y el compás la manja es fuerte, un, dos, tres La cortedad no te va a impedir que tú puedas disfrutar y mucho divertir A tiempo hay que decir que no sé si te dicen que no escuches mi canción Este ritmo lo puedes sentir con los papis, tú estarás ahí Y las luces del lugar al bailar tu cuerpo seguro iluminarán Este baile tú lo aprenderás, toda tu familia y amigos gozarán A tiempo hay que decir que no sé si te dicen que no escuches mi canción Música Y baila esta cumbia y goza esta cumbia Música Música Y después le aparece el mundo Música 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 fuerte, un, dos, tres, la cortedad no te va a impedir, que tú puedas disfrutar y mucho divertir, a tiempo hay que decir que no se te dicen que no escuches mi canción, este ritmo lo puedes sentir, con los papis tú estarás ahí, y las luces del lugar, al bailar tu cuerpo seguro iluminarán, este baile tú lo aprenderás, con tu familia y amigos gozarán, a tiempo hay que decir que no se te dicen que no escuches mi canción Música 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 Música